El alcalde interino del municipio La Guardia en Santa Cruz, Rodrigo Valverde, ha comunicado que se envió una nota al Tribunal Supremo Electoral para solicitar que se convoque a elecciones municipales dentro de tres meses para elegir a la nueva autoridad edil. Recordemos que el alcalde electo del municipio falleció en la sede de gobierno. Estoy enviando al presidente del Tribunal Supremo Electoral la solicitud de procedimiento para elección municipal por pérdida de mandato, de acuerdo a la sesión que se realizó, que debiendo convocarse a elección municipal en el laxo de tres meses. Estamos enviando al Tribunal Electoral esa nota como se quedó en la sesión. También comunicarles a la población del municipio La Guardia que se va a realizar la auditoría que se pidió. Gracias a mis hermanos concejales por haberme dado la oportunidad de ser alcalde interino y poder realizar la auditoría correspondiente. Vamos a estar a la espera de la respuesta del presidente del Tribunal Electoral para que nos haga conocer cuáles son los procedimientos que se deben realizar para llamar a elecciones de acuerdo a ley.